bueno gente vamos a hablar de franquicias del multiverso que ya están y las que yo creo que deberían estar en el juego para sumar mucho más puntos así que nada estamos haciendo acá en directo lo vamos a hacer aquí con el chat y bueno estas son las franquicias que ya están o sea para aclarar no vamos a hablar también de marcel y esas cosas después pero lo que ya están básicamente o sea que no voy a tener en cuenta un cuarto de aventura porque todavía no está en el juego aunque sabemos que va a llegar y otro de steven jr y tal bueno de franquicias tenemos a hora de aventura tenemos ya tres personajes de peter juz tenemos un personaje obviamente creo que llega otro más de dc tenemos 1 2 3 4 5 6 y va a entrar está rando pero acá hay que hacer una aclaración porque yo cuando solía hablar de personaje y tal hace bastantes meses la gente decía otro persona de dc no sé qué pero realmente dc es la más grande con con diferencia de de warner junto con la unitud y cartón de bueno entonces normal que haya mucho pero en franquicia como tal o en ip como tal realmente está batman estás un solo personaje bueno mal no puede juntarse con joker y harley queen serían tres ya desde el universo de batman de superman está él solo y a ver si algún día llega a brain ya o el dark side o doomsday o supergirl para que superman tiene un solo personaje y ni siquiera tiene un mapa todavía a ver si llega al daily plan de alguna vez recuerdo estaba filtrado cuando lo coman está sola y bueno va a entrar la rando ahora su cuenta secundaria y voy a usar un pincelcito por acá y la gana está solito que ya sale mucho más conocido pero bueno ya saben que warner usa para usar multiverso para promocionar su serie y películas no entonces viene estrés está el solito y obviamente no va a ver otros personajes yo creo que suma muchísimo muchísimo más puntos una franquicia como viene estrés que esté solo o sea lo importante que es que esté él por más que no tenga más personaje no con que esté ella suma muchísimo ya no un universo total por más que son como beat the news es como iron giant por ejemplo no esté en vez de lugar tan nubias random podrían haber metido otro poner así como por ejemplo el freddieck kruver no que se espera o rumorea mucho y será otro universo otra vez no sé yo creo que se ponen a sumar muchísimo y con un personaje ya sea una representación de esa serie esa película esa saga no en lugar de meter una nueva franquicia con 4 34 pero bueno como decía ahora aventura videos y si tienes 13 que nos tromps que realmente llega otro personaje pronto los gremlins que están 2 y muy strike looney tunes hay tres personajes realmente pensaba que ya más no sé por qué la que falta pato lucas la cara de bueno practicante es buksbun y pato lucas como de disney mickey mouse pato donald pero nada tiene que llegar pato lucas a ver si llega para la season 4 porque wicked la película que sale noviembre ya había dicho que era diciembre sale noviembre entonces podría entrar como personal del paso inclusive pero bueno ya veremos porque también está raven que puede entrar marceline tal este y eso gente y el chat hace el chat pero no sabía el chat bueno de player free game un perro verde random ricky morty ricky morty es súper top forma que sea para promocionar la serie aplicó también yo creo que si ayuda al juego porque son muy conocidos lastimosamente lata no tienen su voz originales pero bueno samurai jack está solito pero me gusta que esté la franquicia mora y ya que pueda ver iconos banner de esta franquicia falta a q a mí me hace falta podría dar muchísimo juego porque aún cambia forma es la maldad pura la esencia de la maldad es a q y se transforma muchas cosas para que invitaría estaría brutal y operar es muy 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 carismático ya lo van a ver en su y conoce de que pide pizza escudo está shaggy y vilma yo creo que vilma está porque sale su serie y por eso lo metieron antes que es cubrir cuyo tiene que llegar se puede llamar escudido la franquicia y se puede llamar escudido la franquicia y no está escudido como facking irónic no pero bueno después ya no está el pana de este rando tal brown james bueno de space jam realmente él está como space jam o sea podría llegar pero claro desde el prótano como no creo que llegue el jordan este lo que llegue entonces lo que deberían hacer ya metieron skin dependiendo muchos personajes él ya está él estás bien que esté el solo si está bien que él esté solo porque si llega otro personaje no sería de space jam o sea todo space jam tiene como un crossover entonces no tiene sentido pero de space jam está bien steven universe está de momento dos personajes que son steven universe y garnet o garnet o granate de iron jane está él solito fogel creo que se llamaba el niño que el niño es súper carismático de hecho yo tengo el efecto que yo sé que me gusta muchísimo yo estoy dentro del juego estoy dentro del juego ahora conocen ya esto no le voy a mostrar un segundo este el efecto que yo favorito con diferencia del juego es una puta locura y ese niño era es el prácticamente el prota no voy a tener un día en el que hace el que recordamos por que es un modo pero ellos son los dos son como protagonistas no tanto él dirá que está más hasta más de la película del niño inclusión será como el hilo de stitch stitch sería iron giant y lilo la chica sería este personaje no pero bueno entonces eso lo que me gusta de cuando está una franquicia en el juego que no es sólo el personaje sino que entra a su franquicia tengo este efecto que yo van es de iron giant ahora va a venir un en el pase creo que en el paso está un icono de la de la película que es el logo oficial de la película de iron giant está está de la portada principal para el cine y tal lo que va a ir en ya ya con el niño corriendo de el bosque y tal así esquivada proyectiles pero bueno eso es lo lindo de que entra un personaje por lo bien es 13 no sé si vamos a ver muchas cosas bienes 13 porque bienes 3 tiene muchas cosas en tema de las franquicias avanes y tal siempre es jason si se fijan en jason el que está siempre eso es porque la ip se pero es un quilombo no pero básicamente la ip de bienes 13 se separó de jason bienes 3 está aparte y jason aparte por eso que jason salió en multiversos jason va a salir en fortnite va a salir en dead by daylight y otros juegos porque porque ya pueden explotar la licencia de jason pero no así la marca de viernes 13 que la del campamento y tal de cristal leg y tal es diferente por si no sabía le tiró un dato pero bueno a mí es lo que me gusta de que lleguen franquicia que puede meter su universo ahí no con jason no creo que no lo pueden hacer eso a ver si terminan haciendo algo más pero bueno y con samuray jack espero que lleguen van a necesitar más cosas o sea con que me dan un personaje como vital y por ejemplo que metan van el vídeo de muchísimas cosas de la película pero un solo personaje pero ya tiene representación su universo eso es lo que yo quiero por eso yo estoy muy en contra de que metan un cuarto personal aventura un quinto personaje de obra aventura porque en lugar de ese los fans de obra aventura están en el juego y está bien que su serie favorita lo que sea y quieren otro personaje pero es muchísimo mejor que entre otras franquicias porque mete todo su universo no por ejemplo un show más tiene que entrar un show más de los más famosos que no están todavía en cartón negros son 20 es probablemente vendía con diferencia por nada más periodo multiverso y gana todas las encuestas con diferencia si entra 20 es una locura porque es muy muy conocido como la chica de roseta la chica de rosas por si no están matri que está el villano no está creo que un poco desperdicio que este agente smith aunque me gusta su gameplay porque porque él no está conocido como neo pero ya está en la saga de mantras de que en tren de vayan a ser dos ya me parece demasiado y tony jerry está solos pero como ven spike entró spike entró en conflicto que yo y tal entonces parece bien pero bueno en resumen tenemos una por aventura vídeos y si vienes 13 y nos trombs gremlins looney tunes ricky morty samurái jack escudo space jam steven universe iron giant matrix las chicas borrosas y tony jerry son 16 aunque decía un poquito trampa porque le dije realmente es batman es joker y batman harley queen y jokers son uno superman está solo cuando cuando man es otro y la cadena de otros a sus técnicas son cuatro y pez hay pero son seis personas y siete van a ser con las nubias de chata se me olvidó de la nubia cerrando buena nubia de wonder woman pero igual siguen siendo cuatro y pez de dc pero son cuatro pero bueno falta más yo creo que tiene que estar vendía ellas tienen que estar pato luca va a estar pero desde looney tunes para una franquicia nueva que no esté todavía en el juego o sea una ip que no esté en el juego que pueda estar que puede ser loco no tengo por acá mi lista de los más pedidos pero acá no lo tengo tengo cuando se filtró se acuerdan cuando hacían referencia de matrix ahí atrás les muestro harry potter de warner bros como tal o warner harry potter es warner técnicamente no es hb o es warner una producción de hb o sea son los dueños no pero prefiero a que harry potter tiene que estar robochiquen robochiquen no es robochiquen sería si robochiquen una ip aparte y por qué adult swing es el canal de televisión como cartón network de adult swing sólo está ricky morty ahora que estoy pensando podría entrar a mí me encantaría que esté es primal speedy fan de primal dinosaurio y tal infiniti train se canceló así que no creo que esté porque de éste era una serie cancelada pero de éste eres súper famoso tiene cuatro temporadas green train tuvo unas temporadas los kaijus ayer hablé con alguien por estar respondiendo comentarios youtube los kaijus creo que no vamos a ver todavía otro kaiju porque esa iron ya no es kaiju pero me refiero al tamaño otro personaje gigante no vamos a ver todavía porque ellos habían dicho que no le interesaba de momento que hicieron a iron giant para para ver si podía desarrollar un personaje gigante si le gustaba y tal de hecho a iron giant les cuesta mucho balancearlo no saben qué hacer con él lo matan al nerf y sigue roto para una razón que tiene infinito y cosas así pero cada vez más inútil a nivel medio bajo porque le reducen en su tamaño es a su su peso cada vez pega menos su combo y tal pero bueno si no estamos hablando de las franquicias pero sí a ver tengo para pintar acá quiero para pintar algo más no no reemplazar color pincel dibujar reemplazar color hasta para pintar loco no puedo pintar no sé por qué ahí está muy gruesos pero bueno son 16 franquicias realmente parece menos porque son varios del mismo de la misma ip pero no está nada más no está nada más ya que me gustan a mí ahora aventura yo no soy fan pero es muy importante que estés es como harry potter yo quiero este harry potter porque tiene muchos fans entonces lo va a ser viendo el juego que nostrón yo no veo sabía nuestro a mí me da igual sé que es muy bueno al final lo yo yo y nostrón conocí realmente porque el final todo el mundo fue uno se hizo meme por internet pero las dicen la primera temporada son muy buenas pero nunca la vi así que no voy a criticar la serie pero no 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 me llama nada dice obviamente tiene que estar o sea dice ok bien es 13 m y eso me sorprendió muchísimo vídeo me encanta creo que es de los mejores sitios que metieron así de que se agarro yo como los gris a de personajes de juegos o películas viejas mejor dicho serie películas viejas y justo con una nueva película tal y me hace que le hicieron bien el tema de aprovechar un y tú no obviamente los green links a mi me gusta extrae vital yo vi les una película junto no soy fan de los green links pero creo que está bien que estén un punto y un punto si un punto no un punto pues trae un punto por un punto le quito por chismo esto no me gusta a mí a lo mejor hay algún loco que le gusta el reino a mí no me gusta que metan un personaje irrelevante como reino porque incluso si su gameplay es bueno no importa porque quién se va a descargar para jugar con reino el juego es como meter una peor que no hubiera incluso si bien si van a meter un personaje así errando hubieran metido el personaje de su logo que parece como un superman porque le van a poder meter skin de todos los personajes porque un personaje blanco no más pero bueno ricky morty ricky morty brutal jack brutal toni jerry brutal super mítico de lo más mítico con con combate luca uni como mickey mouse como la pantera rosa y el pájaro el pájaro carpintero son de lo más tocho así de los de las series de dibujo animado y bueno la chica esposa me gusta muchísimo de la más tochita de cartoon network que tiene muchísimas canes deben y es más al otro solo con cartón lo voy a meter muchísimo personaje pero bueno matrix por por importancia me parece que está bien aunque a mí yo no soy fan de la de atal si le voy a poner clang clang a mí no me gusta la película no soy fan de las películas pero tiene una saga grande no me hubiese gustado más que esté el neo el prota es como black adam en lugar de black adam estaría mejor que este shazam pero bueno iron ya ya me encanta me parece que es iron ya lo que pasa sería una sola película y mucha gente no lo estaba conociendo poco a poco lo conocen más por ready player one por el space jam porque lo van viendo y y se hizo una película culto con el tiempo porque justo sale cuando salió toy story no toy story 1 2 no recuerdo la creo que era el 2 y no le fue muy bien en el tema de taquilla y tal pero la película es una locura buenísima película su final todo y me encanta que esté ahí con el rollito de superman tal ahí lo que lo que significa todo pero ya me encanta y que esté ella está y meten sus van el tal respecto que yo que le mostré que está brutal este es lo mismo yo no soy fan de steven universe pero reconozco que una saga muy muy importante es muy google y todo lo que quiera pero bueno ya es todo así prácticamente así que qué vamos a hacer pero sé que es famosísima no no tanto como la aventura diría podría ser más famoso que la aventura o sea no más más famosa sino que se hizo muy mainstream en pandemia esta serie space jam space jam ni fu ni fa la verdad ni fu ni fa creo que creo que está bien pero multirse ya un crossover como meter al pan de lebron pero le voy a dar un punto porque por más que no me guste lebron james o sea que metan el personaje ese el gameplay parece original no aunque realmente estamos hablando de la importancia de las marcas y tal y escudido brutal escudido mitiquísimo de este de este rollito falta pedro pica piedra yo pondría yo pondría a pedro pica pero poner puede ser más chica la imagen vamos a poner las que yo pondría a ver díganme otra vez franquicias que se le ocurre para meter que sea una buena idea que agregarían a este roster y en los comentarios y también este vídeo aunque ya ya dura mucho normalmente la gente tropear bueno la gente ve mal de los vídeos más de lo que yo pienso se ha dure la duración lo que pasa que cuando yo soy hater del juego la gente normalmente no ve los vídeos ni siquiera explicó las cosas y comenta cosas que digo en el vídeo y tal pero la gente ve más más tiempo de lo que yo pensaba a poner y no se que toca haga a poner texto aunque te da una escena la miniatura me arrepentí de poco tengo texto por acá tengo texto por acá de un segundito acá se filtró todo de la miniatura de hoy a poner las ip haga que opinan vamos a poner una de cartón network una de adult swing una de tal así de la que ya están de hora de aventura no porque la aventura es de cartón network o sea de las de las como dice y de y si uno más y yo vamos a empezar por por cartón network ya que primero esta hora de aventura el cartón network metería ben 10 diría menciona a un show más pero ya que estamos por lo más relevantes aunque un show más es súper famoso también me parece que me tiene una locura y tiene que estar ya ben 10 ben 10 ya tiene que estar luego ya es hora ya no va a llegar ahora obviamente porque en la season 4 va a llegar wicked y probablemente llegue el raven o scooby-doo en la season de enero-febrero no creo tampoco que llegue porque de la season 2 no sale nadie cartón network bueno samurai jack de cartón network y de adult swing realmente mitad mitad la primera temporada de samurai jack hasta la cuarta de cartón network y la quinta es de la quinta es de adult swing por ser que en samurai jack en la que tanto por ahí sangre y esa por ahí pero bueno ben 10 yo pondría ben 10 de cartón network a poner cn o cartón esto es sin esto es un tal show gente no hace falta que importa si dura mucho el vídeo cartón network ben 10 de dc a quien meterían gente de dc vamos desde lo que ya están vamos a agregar una más de las isp que ya están te decía en que meterían gente yo estoy entre flash este cartón network duplicar de dc a la poner en blanco no me va a complicar demasiado de dc yo estoy yo estoy yo 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 la línea de la justicia tiene que estar todos pero obviamente es mejor que en lugar de que metan flash aquaman que metan flash un villano de superman y cosas que vayan intercalando no suponiendo que el juego dure mucho tiempo no por cierto tengo que hacer todavía ese vídeo de cuántas y son yo creo que va a tener el juego se vio puede estar muy interesante nada veis ni en pedo sé que es un villano de batman pero me parece muchísimo más relevante que él de batman el villano ese si de batman es no dc ven 10 de dc vamos a poner a yo pondría flash me parece es de los fundadores de la justicia y tal súper potente y para game le puede dar muchísimo también de dc pondría flash a ver que más que más que más que más gente de bienes 13 no porque obviamente ya de señor niño tampoco de los greening tampoco nadie más de lo unitoons de lo unitoons pondría a pato lucas obviamente de lo unitoons pato lucas lo unitoons pato lucas daffy duck con la esquina de dog dodgers cine de lo unitoons pato lucas gente cien por cien a ver tírenme nombre ahí hombre cometa ah si no no vi su serie sé que salió como un spin-off de harley queen de hecho y era venerosa va a salir y era venerosa está filtrado porque la novia de harley queen en su serie que ahí se deja del joker y cosas así de lo unitoons pato lucas robo chicken robo chicken robo chicken barra prime me parece que los dos son súper súper top o sea no hay mala decisión hay robo chicken y tal robo chicken y tal esa no es una meme o sea si no salió la serie ni viste esta vez tal que te guste su diseño tal su concepto su concepto pero no salió la serie bueno a ver otro samurai jack samurai jack me diría aku pero samurai jack estamos hablando de los de los macros o sea el cartoon network dc looney tune y tal samurai jack me diría aku escuidu escuidu tiene que estar escuidu escuidu tiene que estar escuidu por más que sea un tercer personaje de una serie de una franquicia que ya está tiene que meter escuidu que falta ah falta warner warner en general tiene que meter a a harry potter ya vamos a ver una mención honorífica a hbo que hbo no aprovechan su franquicia como tal que bueno que hay un estrode de hbo poner hbo te debería meter a de vivanteori o friends y acaban de decir ah que fumar bro friends terminó hace como 30 40 años no se que terminó hace como 20 años y es de la serie más vista todavía en streaming el fandom que tiene abismal como lo podrían hacer jugablemente ni idea pero de vivanteori si friends es una locura de vivanteori si creo que lo pueden hacer aparte de shallow cooper de vivanteori está muy metido con el tema de los comics y tal mi mente es superior a la de los demás tendrían hasta gameplay preparado para el juego y sería muy meme no pero y es una serie muy top también de vivanteori entonces me gustaría de hana barbera ya que mencionaba el oso yogui de hana barbera yo metería a uff de hana barbera puede estar entre peor pica piedra y de hana barbera hana barbera es de lo de la casa de animación donde está escubido gente eh peor pica piedra los supersónicos o sea los pica piedra supersónico eh los ojo yogui de ahí también eh quien más quien más que trae de hana barbera autos locos o sea el pierre no doy una ese tipo de tal mortal kombat no bueno mortal kombat es una franquicia de one of those games no lo había considerado como como acá de serie y tal pero mortal kombat como videojuego debería estar mortal kombat debería estar vamos a una menciona mortal kombat también a mi lo que más me gusta de mortal kombat no es que esté mortal kombat sino que eh abre una puerta que hay entre personas de videojuegos yo quiero que esté Bigby de The Wolf Among Us que pasa una locura ese personaje que pasa una locura ese personaje voy a hacer una mención a eh duplicar vamos a hacer una mención a eh mortal kombat no quien más tarde de mortal kombat sub 0 o escorpión o los dos verdad a mi me gusta Kenji el ucam me voy a poner sub 0 sub 0 escorpión que son la cara del del juego de la franquicia mejor dicho sub 0 escorpión está bien cualquiera de los dos está bien no minecraft no creo que esté en multiverses el de lego podría ser algún día pero minecraft no creo aparte no le haría bien porque se le compararía con el de smash el de smash o sea por el gameplay no le conviene unique age estas son las caras así que seguro van a estar uno de dos si llega mortal kombat eh Steven Universe no o sea Steven Universe de cartón ya ya pusimos Ben 10 de DC ya pusimos a flash de pato luca de looney tunes voy a hacerlo más chiquito porque no me van a entrar de as es adult swing robot chicken o primal está ahí empate los dos se lo merecen eh primal casi se que salió ganó emital y es muy muy vista tiene una tercera temporada también o sea que está en producción y tal es el clave samurái jack por cierto se la super recomiendo con tal combat una mención a una idea de que salga un juego ya en multiverses y ta Tony Jerry ya está estas son de la que ya están de franquicia que ya está de HBO es Game of Thrones entonces metería a The Vy Van Theory o Friens Friens no creo que entre porque son y los dos son personajes reales y tal pero lo mismo con Game of Thrones aria estar en un personaje real entonces con Sherlock Cooper creo que lo podrían meter y aparte está en el universo de los cómics o sea le gusta el rollito le quedaría bien con su skin de su remerita a la internet a ver de Flash esas cosas daría mucho juego vos lo que tenés que meter a personajes que sean por más que sean locos que traiga gente al juego que interese que sean franquicia nueva que no están porque si vos metes a Marceline la gente ah Marceline pero la gente que juega a Braaventura que es fan de Braaventura y está jugando multiverso entonces nos va a sumar mucho punto te conviene más meter más franquicias sean de Cartoon Network o sean de DC o sean de Adult Swing o sea te conviene meter más franquicias que no están todavía en el juego por lo que expliqué del efecto que yo y tal cuando metes un personaje metes un universo metes banners metes stickers iconos voces con que entra un personaje de una serie que te gusta y ya está porque es como un universo entra el universo ahí por eso que a mi no me gusta que metes un tercer pero un cuarto si todavía no metes los más potentes como Ben 10 si no metes un show más si no metes a Harry Potter todavía y tal pero bueno no sé si me ponía a pensar sin grabar el vídeo y se me va a ocurrir mucho más y más franquicias y tal que deben estar bueno The Warner no me si me vamos a escribir para que no porque lo estoy diciendo pero no lo tengo escrito acá porque HBO HBO también es el canal de televisión The Warner The Warner Bros. Game es multiversal pero The Warner en general creo que Harry Potter loco aparte Harry Potter le está yendo bien en los videojuegos Harry Potter Harry el sucio Potter le está yendo muy bien con el juego este vendió como 15 millones el Hogwarts Legacy hace poco sacaron uno de Kiddich que bueno y Funifá pero están apostando por los juegos en la franquicia de Harry Potter no le vendría mal estar en multiversos obviamente no necesita Harry Potter de multiversos pero multiversos si le haría bien que esté Harry Potter a ver si trae algunos fans que todavía no están jugando el juego y tal este pero bueno a ver hace un poquito más chiquito esto que más gente se me está olvidando algo para dejarlo en el video para ponerlo no esos son derechos de distribución gente que en Max este Dragon Ball Naruto y tal no quiere decir que sean dueños de IP esos son derechos de distribución vos pagas para meter la serie He-Man es de juguete no creo que esté He-Man sería como Leo y tal o no creo que esté sería brutal pero no creo por el poder de Greyskull el yo tengo el poder es muy mítico I have the power se me está olvidando muchas cosas gente díganme en los comentarios si están viendo esta parte del video que pondrían ustedes que pondrían ustedes si hace más chiquito la escena pero bueno lo voy a dejar por ahí a ver que se me ocurre después no sé díganme en los comentarios que franquicia meterían en el juego y nada nos vemos en el siguiente video que se me ocurre después Gracias.